Ay, señor, esto no me va a dejar mentira, ¿a poco no? Para ahora las fiestas, viene Día de Acción de Gracias, viene Navidad. Queremos lucir un cuerpo, pero de envidia, Mayela. Claro. Y eso se puede conseguir todavía, así que queremos que aproveche la oportunidad de lograr con fuerza de voluntad bajar de peso y tener su meta antes de que llegue enero. Por supuesto. Platícanos un poco de qué papel juega Mayela la fuerza de voluntad en un plan de pérdida de peso como lo es New York. Ok, primero que todo, buenos días. Miren, la fuerza de voluntad es una determinación y una decisión que nosotros tenemos cuando queremos lograr algo. Cuando nosotros nos proponemos dejar de fumar, dejar de tomar refrescos, esa es nuestra fuerza de voluntad y lo tenemos que proponer y lo vamos a lograr. Cuando nosotros nos proponemos bajar de peso, vamos a elegir un programa de pérdida de peso y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Recuerden, el estómago no nos ordena, nuestra mente es la que es bien poderosa, pero nosotros la debemos de dominar diciendo, ahorita yo no voy a comer esas órdenes de taquitos o esas hamburguesas. Ahorita me toca a mí comer un filete de pescado con unos camarones a la plancha y unos vegetales. De esta forma vamos a tener, afianzar esa fuerza de voluntad para lograr el reto que nosotros queremos vivir y tener una vida más saludable. Es importante decirle a la gente que no toda la comida saludable es aburrida e insípida. De pronto creemos que hay saludable nombre, no me va a gustar, pero tú tienes unos consejos muy buenos de cosas que podemos usar para que sepa rica la comida. Ahora cuéntanos para la salud, ¿qué beneficios? Bueno, miren, para la salud tan sencillo como puede ser el problema que tenemos en dolores de espalda, de rodilla, de cintura, como hay problemas más severos que nos ocasiona el sobrepeso, como es problema en la digestión, alta presión, colesterol, triglicerios. Llegan conmigo los pacientes y me dicen, me acaba de mandar el doctor con usted porque traigo los niveles de colesterol muy alto y la diabetes. Entonces, eso está ocasionado por el sobrepeso. Nosotros tenemos esa determinación de cómo podemos querer lucir para tener una vida más saludable y para poder tener un mejor físico. Porque recuerden, otro de los problemas físicos que nos ocasiona el sobrepeso es que nos vemos más grandes, Mayra. Nos envejece la edad, nos envejece el sobrepeso. Entonces, tenemos que eliminar esas libritas que traemos de más sean siete, quince, veinte, hasta cuarenta libras para lograr tener una vida más saludable, poder llevar mejor nuestro plan de vida y nuestra alimentación más balanceada. Ahí tenemos una imagen en pantalla para que la gente se dé una idea de que hay planes para todas las necesidades. De aquella persona que ya reconoció que tiene un problema de peso, perdón, que ya ve, por ejemplo, que tiene un sobrepeso o alguna situación ya un poquito más grave, pues puede comenzar a tomar nota, ¿no? Claro. Según el plan que más le convenga. Claro, claro. En el programa de New You tenemos varios planes. Aquellos para hacer una desintoxicación ahorita que es el que está muy de moda. En tan solo catorce días usted puede bajar dos tallas, como si tiene problemas de siete a veinte libras, las puede hacer con nosotros. Llame ahora mismo, ahí tienen los teléfonos en pantalla y esperamos verlo en consulta. Recuerde, la primera consulta se las ofrecemos gratis para hacer su evaluación. Así es, Mayeli. De hecho, ahí tenemos de nueva cuenta el número de teléfono en pantalla. Y recordarles, súper importante, que si no llegas a contestarles, que deje el mensaje, ¿verdad? Claro, afortunadamente tenemos tantas llamadas. Si en ese momento no le contestamos, deje su mensaje o mándenos un mensaje de texto y nosotros nos reportamos con ustedes para poderles ofrecer nuestros servicios. Lo más importante es que comience a hacer un cambio en su vida el día de hoy. De pronto decimos, no hombre, lo dejo para mañana y mañana, puede ser muy tarde. Claro. ¿Cuántas personas no se han ido así de que un día, un día y mañana y mañana y nunca hicieron nada? Tomen la decisión hoy y la determinación. Ahorita estamos muy a tiempo. Espero verlo en la consulta. Háblen ahora mismo. Te agradezco mucho con esto. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí.